No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Aprovecho para agradecer la gestión de la provincia que nos llamó. Fue una reunión así rápida. La verdad que estamos sorprendidos, estamos contentos por la reunión. Fue una reunión buena. Pensábamos que era una reunión protocolar para conocerla a la vicepresidenta. Pudimos hablar todos los temas que teníamos para hablar. Y la verdad que conocimos una mujer formada, informada de las cosas que nos pasan en la ciudad y en la zona, en la provincia. Y bueno, pudimos hablar un poco de todo. Nosotros le hicimos hincapié en algunas cosas que nos urgen. Por ejemplo, el Estado Nacional todavía no convocó a nadie para la cartera. Nosotros no tenemos hoy con quién hablar nuestros temas. Obviamente que en el DNU que presentó el presidente tenemos muchos temas, no solamente económicos, sino también temas específicos de turismo. Y bueno, le preguntamos con quién hablábamos mientras no hay nadie nombrado. Pedimos un lugar en la mesa de parques nacionales, que es un viejo anhelo del sector privado para poder hablar las cosas que nos competen, ya que toda la parte económica, digamos, la actividad económica del sector turístico está sobre parques nacionales. Y bueno, después hablamos de todo lo que es la obra pública. Queríamos saber de su boca directamente, a ver cómo es la situación y qué modelo se va a apostar para adelante. Así que, bueno, tanto Bustillo como las obras que están en marcha, como que sí deslizó que eso se va a terminar. Después, bueno, pudimos hablar un poco de la informalidad. Que el DNU, al hablar de la falta de competencia, que nosotros pudimos hablar ahí sobre el tema, lo que significa que el Estado no controle a toda la oferta ilegal. Que es muy complejo para el consumidor, es muy complejo para el turista, venir a un lugar donde el Estado no vaya y corrobore si está habilitado o no. Así que, muy por arriba de lo esperado. ¿Hubo compromiso en referencia a los planteos de Noya? Mire, hubo un compromiso que a nosotros nos gustó, que fue un compromiso mutuo entre la provincia y Nación. Y nos deslizó dos veces que la campaña había terminado y que había empezado la gestión, y que la gestión la iban a hacer con las provincias. Y eso a nosotros nos da un margen de tranquilidad, saber de que no hay una diferenciación entre distintos partidos políticos, ya que el nuestro acá, el de la provincia de Río Negro, es diferente al de Nación. Eso nos deja una tranquilidad. Y lo otro que se mostró muy cercana a los funcionarios que la acompañaban, al ministro Lutz, al secretario Barberis y al abogado de la provincia. Así que, la verdad que fueron algunos gestos que nos gustaron.